Su libertad es la nuestra. Al renegar su palabra y rechazando la vida diplomática, escogiendo la guerra del presidente Putin, no solamente atacó a Ucrania, decidió golpear la soberanía de Ucrania, decidió atacar de manera grave la paz y la estabilidad en nuestra Europa desde hace décadas. Ya habíamos anticipado juntos esta crisis. Pidiendo un diálogo exigente y al lado de nuestros aliados y socios europeos hicimos todo para evitarlo. Pero aquí está y estamos listos. Ante este acto de guerra vamos a responder con sangre fría, determinación y sin debilidades, también con unidad. Vamos a tomar decisiones con el G7 esta tarde, con el Consejo Europeo que se llevará a cabo esta tarde en Bruselas y de la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en las próximas horas. Vamos a pedir a Rusia que rinda cuentas al Consejo de Seguridades de Naciones Unidas y vamos a tratar de construir la unidad internacional. Las sanciones contra Rusia estarán a la altura de la agresión. En el plano militar y económico, tanto en el marco de la energía, no tendremos debilidad. Vamos a apoyar a Ucrania sin dudar y vamos a tomar todas nuestras responsabilidades para proteger la soberanía y la seguridad de nuestros aliados europeos. Queridos compatriotas, los eventos de esta noche son un punto de inflexión en la historia de Europa y de nuestro país. Tendrán consecuencias durables, profundas en nuestras vidas. Tendrán consecuencias en la geopolítica de nuestro continente y juntos podremos responder. Quiero comunicarles mi determinación para protegerlos, proteger a nuestros compatriotas expuestos en Ucrania, proteger a todos los franceses y tomar todas las decisiones que se impondrán en cuanto a las consecuencias directas e indirectas de esta crisis. En estos momentos difíciles, vuelven a nacer los pasados, los fantasmas del pasado con manipulaciones y no vamos a ceder nada de nuestra unidad, unidad alrededor de nuestros principios de libertad, de soberanía y de democracia. Estos principios nos hicieron y nos mantienen juntos. El mensaje de mi parte será pronunciado en el Parlamento y volveré ante ustedes en las próximas horas para mantenernos informados de la evolución de la situación y de las decisiones que tendré que tomar. Que viva la República y viva Francia.